Hola niñas, ¿cómo están? Yo soy la teacher Milagros y ahora les voy a leer Las Lechocitas. Es un libro que está escrito por este señor que se llama Martín Guaidó y el señor que hizo los dibujos se llama Patrick Benson. ¿A ver quién dice la historia? ¿De qué se tratará? Sí. Había una vez tres lechucitas. ¿Están las tres? Tres. Uno se llamaba Sara, el Percil y Lille. Lille era el más pequeñito. Ellos vivían en un hombro, en el tronco de un árbol, con la mamá lechuza. El hoyo estaba lleno de rama y hojitas también. Y plumas de lechuza. Esa era su casa. ¿Vieron todas las cositas? Una noche, cuando se despertaron, vieron que la mamá lechuza sin la espada. Había desaparecido. ¿Dónde está mami? Preguntó Sara. Ay, Dios mío, dijo Percil. Quiero a mi mamá, dijo Gigi. Las lechucitas se pusieron a comer Sara. Se sabe que las lechuzas piensan mucho. Creo que se fue de casa, dijo Sara. Para traernos comida, dijo Percil. Quiero a mi mamá, dijo Lille, el más pequeñito. Pero la mamá lechuza no regresaba. No regresaba. Las lechucitas salieron de su casa y se sentaron en el árbol a esperar. Una rama grande para Sara. Un viejo pedacito de piedra para Gigi. Y otro pedacito de piedra para Perci. Ella va a regresar, dijo Sara. Sí, muy pronto, dijo Percil. Yo quiero a mi mamá, dijo Gigi. Un más pequeñito. Pero el bosque oscureció y las lechucitas pudieron que ser muy valientes, ya que todo empezaba a moverse alrededor. Ella nos va a traer ratones y cosas muy buenas, dijo Sara. Sí, me imagino que sí, dijo Percil. Va a traer ratones. Y el bosque va a traer ratones y cosas muy buenas. Y aunque va mi mamá, dijo Percil. Si quieren ver dónde están, están aquí. Pintaní, pintaní. Peñen, pintaní, pintaní. Se sabe que las lechuzas gustan mucho. Yo creo que todos debemos sentarnos juntitos en mi ramita, dijo Sara, la hermanita madre. Y así lo hicieron. Todos se pusieron en la misma ramita juntitos, los hermanitos. ¿Qué pasa si se pierde? dijo Sara. ¡Oh, si un zorro la ataca! dijo Percy. Yo quiero a mi mami, dijo Jim. Y las lechuzas cerraron sus ojos y desearon que la mamá regresara muy pronto. Se quedaron dormidas. Y justo, la mamá regresó. Y miren qué grande y bonita es. Qué color vino, vino. Calladita y delicada, la mamá lechuzas bajó con los árboles hasta llegar donde estaban Sara, Percy y Guido. Y ahí estaban, mira los chiquititos, aquí están los tres. ¿Se acuerdan que estaban saltados en la misma ramita? Ahí están los tres. ¡Mami! exclamaron los tres. Y comenzaron a batir sus alitas y bailaron y brincaron muy felices en la rama. ¿Por qué tanta bulla? preguntó la mamá lechuzas. ¿Ustedes sabían que yo iba a regresar? Las lechuzas se pusieron a pensar. ¿Se sabe que las lechuzas creen mucho, no? Yo lo sabía, dijo Sara. Y yo también, dijo Percy. Y yo quiero mucho a mi mami, dijo Guido. ¡Ay, qué lindo este chiquitito! ¡Qué hermoso! ¡D.N. ¿Cómo les gustó la historia? ¿Se han hecho? Dentro de poco voy a leer. ¿Ok? Un abrazo.